¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Bueno, pues nada, os voy a explicar un poquito el tema. María, teníamos un grupo y María, bueno, pues un montón de cantantes, compañeros y artistas, y han llevado, pues están llevando la tarde espectacular. Tampoco queríamos saturar el tema de lo que era la ceremonia, pero María me pidió, por favor, yo encantadísimo, no tenía ni por qué pedirme, solo decírmelo. Lo grabamos porque tenía que estar hoy allí esta tarde María Jesús y su acordeón. Pero lamentablemente ella tuvo un accidente patínico con Pedro hace poquito, bueno, lo podéis ver en las noticias. Ella está un poquillo pachuchilla por la falta de su madre, por el accidente y demás. Podemos hablar con ella y está un poquito baja de ánimo. Y desde aquí, María, si quieres, yo te paso el micro, que sé que a ella le va a gustar, que le dices cuatro cosillas. No me quedo en muda, ¿vale? A ver qué le digo. Voy a María Jesús, voy a hacer un... Pues nada, cariño, que sabes, que te queremos, que queremos que te recuperes. Te echamos de menos, pero estás en nuestro corazón. Que te recuperes muy pronto y que queremos estar junto aquí, siempre, como los amigos que hoy están aquí presentes. Lamentamos que no puedas estar y sepas que te queremos enormemente. Muchos besos. Y como a María Jesús, por un tema familiar, siempre, ella dice que a su familia, a su papá, a su mamá le gustaba mucho a Antonio Molina y siempre hemos tenido la ocasión de compartir alguna canción, le vamos a dedicar a María Jesús con todo el cariño y toda la familia y un besito al cielo grande. Soy minero de don Antonio Molina. Para ti, María Jesús, con todo el cariño. Y para los novios, un besito. Te queremos. Gracias. Gracias. Yo no me ertigo mi suerte, porque mi nero nací, aunque me ronda la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena, seré el mejor barrenero de toda sierra morena, de toda sierra morena. Bajo la mina cantando, porque se queda lenta, mi madre queda rezando, por el hijo que se da. Y cuando tengo una pena, lanzo el viento a mí y cantar. A ver todo, soy, con la energía para Marichu, y te empleé mi corazón, un pico barrenero, soy. Y con caña, vino, ron, me quito las penas, si barrenero, porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido, María Jesús. De una tanda, compañero, dale al marro pa' cantar mientras brillo. María Jesús, te estamos echando de menos y los novios ni te digo, es un besito muy grande. Mucha energía. María Jesús, te amo, María Jesús. María Jesús, te amo, María Jesús. María Jesús, un besito. Gracias. Y un aplauso de todos los invitados de la boda de Antonio, Toni y María. ¡Vivan los novios! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias.